Hola seres divinos, bienvenidos a canal Taromedio, mi nombre es Macarena. Rápidamente vamos a empezar con tu lectura sin preámbulos, así que ¡va campana! Muy bien, para los nuevos les cuento que la campana es una frecuencia alta que lo que hace es justamente conectar contigo, mi ser divino, ¿no? Neutralizar las energías y en este momento si tú quieres, si tú quieres, obviamente es un consejo mío, tú aprovecha y agradece, ¿sí? Lo bueno y lo malo que te está sucediendo en tu vida, tu realidad, porque en la medida que tú agradeces las cosas comienzan a solucionarse. Primera carta que tienes, el soltar el estrés, o sea, literal, literal, suelta el estrés. Para el día de hoy, que has llegado a este canal, suelta el estrés. Vamos a ver ahora por qué y cómo soltar ese estrés. La energía para mi ser divino, por favor, no se olviden de suscribirse, dar like, a la campanita. La torre, hacía tiempo que no me salía la torre en la energía, digamos, del alma, ¿sí? Estas cartas de los Yosén yo las uso para las energías del espíritu, del alma. La torre, seguida por una reina de copas, la receptividad y seguida por la postargación. Muy bien, voy a ver si lo están viendo las cartas ahí. No lo logro ver. Es que yo vivo modificando esto por el murci, ¿no? Ustedes ya saben que el murci me trastorna todas las lecturas. Vamos a poner un poquito para acá, esto para acá y esto de esta manera. Ahí está. Ahora sí. Bueno, algo sucedió en tu vida que te provocó ese estrés y fue algo completamente inesperado. Sí, la torre siempre es algo inesperado, chicos, pero digamos que debes soltar ese estrés que te provocó una ruptura, un cambio radical en tu vida, ¿sí? Pero lo que está haciendo y lo que va a hacer ese cambio es ponerte a ti más a bien. ¡Hola, Murci! Ya estoy retirando, ya estoy retirando. ¡Ojo con la vela! Murci, ahí, dale, acóstate ahí. Ahí, muy bien, hijo, muy bien, muy bien. Como verán, no demoró a entrar. Muy bien, llegamos, seres divinos. Vamos a preguntar, vamos a preguntar que nos clarifique esa carta del estrés. Clarifícame el estrés, por favor, ¿por qué mi ser divino tiene ese estrés o tuvo o está pasando por un estrés, una ansiedad que debe soltar o estás en proceso de soltar ese estrés? La carta de la templanza. Quiero que vean esta carta tan bonita que es la carta de la meditación, la carta de buscar la fe, la carta del despertar, la carta del cambiar las cuestiones, los caminos, los preconceptos, de abrir la mente, de ocuparse de ti misma. Eso es lo que tú, si no lo estás haciendo, lo debes comenzar a hacer. Vamos a preguntar el estrés literal. ¡Opa! El estrés viene de un amor del pasado, un amor que no has logrado quizás superar, o una ruptura que no has logrado superar. La carta del rayo, de la torre. O por Dios, ser divino, por favor, mira cómo está. Yo te jalo las orejas, ya sal de esa energía inmediatamente. Es una orden de Mursi. Mira cómo estás ahí, cabizbaja, llorando hasta el Mursi. Ahí está preocupado, mira ahí, mira ahí, mira ahí. Preocupado, diciendo, por favor, ser divino, son situaciones de la vida, son situaciones que hay que suceder, hay que pasar, hay que experimentar. Eso te va a llevar en un otro nivel de ser divino. No, sal de esa energía, de la tristeza, de la angustia, de la agonía. Clarificame la reina de copas. Amate a ti mismo y a ti misma. Siete de copas y el ocho de palos. Cuando pregunto por la reina de copas, que habla de un amor incondicional, de un amor bonito, me dice que en este contexto me está hablando de... Digamos que tú tienes que ponerle un poco más de movimiento a tu vida, un poco más de acción, porque estás postergando las situaciones. Postergas y postergas y postergas. Y sin embargo, si tú observas bien y observas las cuestiones sin el parámetro de la falta de la ocitocina, del amor, sino que observas la vida que te rodea de otra manera, desde otro ángulo, desde el amor y observas tu entorno, ya encontrarás, digamos, formas de salir de esa energía. Si tú no estás pasando por esta energía por un ex, puede ser algo del pasado, que te estresa un trabajo, es algo del pasado, ¿sí? Que tú estás intentando soltar, pero que quizá no lo logres tan de primera, ¿sí? Y quiero decirte de lo bueno, es que las oportunidades se te van a abrir a la par, como un portón grande, siempre y cuando tú actúes, ¿sí? Aquí es necesaria la acción tuya, la acción directamente de decir, aquí tengo que levantarme, aquí tengo que buscar un objetivo y un proyecto nuevo de vida, no pueden, si es un amor, no se puede, digamos, colocar tu felicidad toda en una persona, tú tienes que tener tus propios proyectos de vida. Entonces, ojo con postargar tu vida, ojo con esta torre, lo que viene a hacer es a despertarte, esta torre viene a agilizar tu vida, y es necesario, lo necesitas, por eso viene. Clarifícame, por favor, ¿qué es lo que está postergando mi ser divino? ¿Qué es lo que está postergando mi ser divino? ¡Wow! Postergas un gran amor y un amigo fiel y un gran aliado. O sea, ¿qué sucede? Con esta energía de no soltar el pasado, yo ya te lo había dicho, tú estás postergando que te llegue el verdadero amor de tu vida, tu verdadero cómplice y aliado, y eso ya es grave, es grave, esto hablando del amor, ahí hablando únicamente del amor. Vamos a preguntar, vamos a preguntar para Lenormand, ¿qué estás postergando a otro nivel, en otra área de tu vida, en la economía, por ejemplo? ¿Qué es lo que mi ser divino está postergando en la economía? La casa. Hay algo que tú tienes hace largo tiempo pensando con respecto a la casa, a tu casa, o compra de una casa, o ahorrar un camino, estás postergando un camino nuevo, puede ser una mudanza, un cambio de vida, un cambio de estilo, o tienes que salir de donde estás y hacer un camino nuevo, así que no te postergues más en eso. Voy a buscar una orientación del pueblo gitano, una orientación del pueblo gitano. Se dieron vueltas varias cartas, pero acá solamente cayó una. Dice así, mensajes del pueblo gitano, oh, por Dios, la suerte. Mira, cultiva la paciencia, la cautela, y reflexiona sobre la situación con equilibrio. Eso te llevará a alcanzar el objetivo deseado. No desistas. Las actitudes existen, las actitudes existen para que nos conviertamos o nos tornamos vencedores. El suceso depende solo de ti. Yo te dije que esta lectura depende solo de ti. Depende de que tú sueltes ese estrés, que entiendas que las cuestiones de la vida suceden porque tienen que suceder. Entonces dice, cultive la paciencia, la cautela, y reflexiona sobre esa situación que estás viviendo con equilibrio, porque eso te llevará a alcanzar un objetivo deseado. impresionante, impresionante, es lo que yo te dije, necesitas activar, necesitas ser proactiva, necesitas, necesitas, movarte, literalmente, dejar de lamentarte, de quejarte, y levantarte, aspirar, reflexionar, equilibrarte, y salir adelante. ¿Qué debe aprender mi ser divino? ¿Qué debe aprender mi ser divino en este contexto? Puede ser en cualquier entorno, si no es en el amor, este entorno se da con un amigo, con una amiga, con un mamá, papá, con un hermano, aquí hay una persona que te ha producido un gran dolor, pero tú no sales de ese dolor, ¿sí? Tienes que salir. Es avanzar, chicos, tienes que aprender a avanzar, o sea, más claro, póngale agua, el carro, el carro habla de avances, el carro habla de continuar tu vida, el carro habla de viajar, de experimentar, de lanzarte, y es un avance rápido, es como un corte rápido y un avance rápido. Muy bien, seres divinos, hasta aquí llegamos, no te olvides de suscribirte, darme un like, y ahora sí, namasté.